¿Cómo duele cuando tratas de luchar por salvar la relación? Y ella ya no siente nada Pones toda la atención, te preguntas qué pasó Y aún así no entiendes nada ¿Cómo duele cuando ya tu corazón Una vez la perdonó, solo porque no la amabas Lo mejor no es tu valor, si da la separación Pero en su vez ella no cambia Si ella se quiere mandar, que se vaya a dejar Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer Si no sientes nada Si no sientes nada Si no sientes nada Si no sientes nada Si no sientes nada